En tus audífonos, en tus audífonos, a esta hora el Instituto Milford va a terminar su investigación. Llamando. A los, a los, a los, a los, a los con pollo. Es que me gusta ponerle algunas palabras al final, sobre todo a los nombres propios. Cárens, Toños, Toños, Davís. ¿No ven que siempre digo Davís, Toños, Toños? Maxitos, ¿y pudo terminar su investigación? ¿Cuál investigación? ¡Ah, la investigación, carajo! Recuerda, David, el título de ese interesante estudio que empezamos a narrar exactamente a las 7. ¡Ae, ae, mi banana! ¡Exacto! Guía básica para encender fácil una pelea. ¡Ea! ¡Exacto, qué raro, David, que... Guía básica para encender... Esa palabra encender me está dando dificultad. Guía básica para encender fácil una pelea. ¡Ea! Vamos con un extra. ¡Ea! ¡Ea, ae, ae, mi banana! ¡Ea, extra, extra! El Instituto Milford da de una pelea. ¡Ea! Guía básica para encender fácil una pelea. Cambie el canal durante el nudo de la trama. ¡Uy! ¡Uy, claro! ¡Uy, claro! ¿Pero cómo va durante el gol? ¡Ah, o el gol, sí! Sí, 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 pero el gol sí es mucho más intrépido, porque, pues... ¡Claro! En cambio, uno está ahí como... Pero es que uno cambia y uno no sabe que va a haber gol, es un problema. Está pasando aquí en Desperetejo, Suaifes. Quitemos... ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Déjamelo! Ah, sí, sí, empieza la pelea. En pies. Pero ya viste el capítulo dos veces. ¡Qué triste! Guía básica para encender fácil una pelea. ¡Ea! ¡Ea! Número cinco. A mí me da una de acá que la Crespa... Arrancamos a ver alguna serie al tiempo los dos. ¡Ta, ta, 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 ta! O sea, y ella es más aficionada que yo, entonces empieza a adelantarse en capítulos sola y me da una piedra... ¡Ah, en series juntos y ella se adelanta capítulos! ¡Muy mal! ¡Eso es un delito! ¡Muy mal! ¡Eso es un delito! ¡No, no, no! ¡Muy mal! Pero si uno está solo y quiere adelantar un capítulo... ¡No! Porque lo arrancamos y vamos empatados y podemos comentarlo. ¡No, no, no! No vale, Karencita. Si quedan en común acuerdo, empezar una serie juntos, hay que verla juntos. ¡Claro! Tiene que comenzar otra que ella vea sola. Pero vi dos capítulos hoy. ¡No, y entonces yo qué hago! No, no, si ven. Si ven, no, no, eso no. Estoy de acuerdo. Pobre Toñito, venga, yo lo abrazo. Gracias, Marcos. ¡Uy, no estás duro! ¡Ya, espérdeme! Guía básica para encender fácil una pelea. ¡Ea! ¡Ea! Top número cinco. Yo creo que esta es la uno, pero no, yo no mando entre mis tres ancianos jubilados encuestados en parque público. ¡Dígale al marido que es igual de canzón que a su mamá! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Su mamá? No, eso es un palazo para él y para la mamá. No, no. Tome. Tome. De buen efecto de palazo. Sí. Sí, 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 pero en medio de una pelea y mencionar al padre del otro. Te estás pareciendo a tu papá así amarrada ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, eso se llama carambola. ¡Uf! ¡Hue madre! Guía básica para encender fácil una pelea. ¡Ea! Top número cuatro. Niéguese a llevar el cliente a su destino cuando ya esté sentado en la parte trasera del taxi con el mercado y los dos niños. ¡Uy, no, no! Esa es pelea. ¡Bájeme! ¡Bájeme de aquí, hermano! ¡Váyame, subí, bájeme! ¡Lléveme en tu espon de suma! Guía básica para encender fácil una pelea. ¡Ea! Top número tres. ¡Hablar del innombrable en la finca del anfitrión! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Hablar del innombrable en la finca! ¡No, no, no! ¡Haga eso! ¡No, no! ¡No te burro! ¿Cómo, cómo? ¡Ah, ya! No conteste, sí. ¡No escuche, claro! ¿Y por qué no me contestaste? Es que no escucha el teléfono, mi amor. ¡Te odio! ¡Quiero el divorcio! Donde no conteste o donde, pues, o al menos pasa la llamada, pero tiene más o menos un minuto y medio para devolverla y empieza un reloj imaginario con la cuenta regresiva. Antes de que ella se vaya emberracando más. Sí, iba subiendo el berracamómetro. Sí. Han pasado cinco minutos, se pasó usted ya y ella le va... ¡Te llamé hace dos horas y no contestás! Guía básica para encender fácil una pelea. ¡Ea! Top número uno. Pero antes del uno hay un extra. ¡Hay un extra! ¡Extra, extra! ¡Casi se nos olvida el extra, extra! Y por eso le pagamos a Max. Yo dejé, pues, que nuestro contador oficial, pues, dijera el uno con calma para no interrumpirlo. Me da pena con el contador oficial numérico. Guía básica para encender una pelea. ¡Extra! ¡Quítele el protector de pantallita que trae el celular nuevo que acaba de comprar un amigo! ¡Dios mío! ¡Uy, no! ¡Eso no! ¡No lo haga! ¡Lo pueden matar! A mí eso me emberraca mucho. ¡Claro! Eso me emberraca. ¿De verdad? ¡No decides cuánto se lo quiera! ¡Quita clave! ¡Duro! ¡Duro! ¡Pero quítenle esto! ¡No! ¡Que me diga sí! Ahí donde, David, yo con un celular nuevo, guardándole ese forrito ahí. Pero para que guarde ese forrito más. Yo veré cuándo se lo quito. Yo invertí en el celular. Es mi derecho quitarle los protectores. Mi placer. Único placer mío. Para que llegue otro y... ¡Oye, quítenle esto, hermano! ¡Fui! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Menos mal advirtió, Maxito. No sé a qué. Y uno es tan triste la cosa que uno brega a pegárselo otra vez. ¡Ay, qué triste! No, no, no. Guía básica para encender. Ya no queda igual, ya no queda igual. Ya no, ya no. Por eso es la pelea. No, no le vuelvo a hablar, David. Guía básica para encender fácil una pelea. ¡Eh! Con tocada de carita. Con tocada de carita. ¿Qué le pasa, hermano? Con mi mamá no. Con mi mamá no se meta. Con mi mamá. No. Muy Maxito calmado. De la mamá no se dice nada. ¿Qué le pasa? Claro. Lo se ven. Espero que haya sido muy educativo este estudio y que sus días sean llenos de paz. Gracias, Maxito. Gracias, Maxito. En las mañanas, tu corazón no late, vibra.